Internet a un paso de tu casa. Bienvenido a la vereda de Puerto Moreno, municipio de Lloro, departamento del Chocó. Él es el señor Benigno Rentería, es cultivador de plátano, y gracias a que es COVID digital ha logrado atacar las plagas con compuestos orgánicos. El plátano lo utilizamos para alimentos personal. Es bueno cultivar plátano porque lo comercializamos. No es ni muy fácil, pero tampoco es tan imposible. Lo que pasa es que aquí sufrimos de epidemias como de la plaga. Entorpecen bastante el cultivo. Como un animalito que nosotros decimos arriera. Se come la hoja y ya la mata no produce. Hay un gusanito que le mete por debajo de la mata por el tallo y también la mata. Pero ahorita yo estuve consultando en internet. Vine de la amiga Estora Tirsa y ya me di unos conocimientos y ya un poco más o menos ya se ha ido controlando bien eso. Por lo menos el gusano es la forma de uno sembrarlo. Aquí nosotros componemos como unos insecticidas, pero que no son tóxicos. Como de ají, anamú, tabaco. Y con eso lo habíamos controlado siempre, gracias a Dios. Yo en este momento tengo un cultivo sano, fértil, libre de plagas. Desde que he utilizado el kiosk, he notado un cambio productivo para mí. Mi sueño es que ese cultivo me den para criar a mi familia, comprarme una lanchita, hacer una casa. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas. Por ejemplo, aquí en el Chocó ha aumentado la producción del plátano. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.